Y de plaza, un equipo interesante, interesante, a tenerlo en cuenta, porque no solamente se hace fuerte cuando juega de local, desde hace rato, sino que ahora empieza a ganar afuera. Este es un golazo. Un golazo de Flaco Fernández, espectacular. Plaza, perdóname Marcelo, disculpame, Peñarol y el fin de semana Nacional, el Prandi. Sí, mirá el control que él se genera, ¿no? Sí, sí. En una situación totalmente incómoda, con una pelota que le queda atrás, él la engancha para que le quede adelante y después le pega de aire y se llena el empeine del pie derecho. Es un muy lindo gol de Flaco Fernández. Iban apenas tres minutos de partido, que eso todavía lo hacía más complicado todo para Villa Española. Que igual había tenido alguna chance, el bigote López había perdido una abajo del arco, prácticamente. Eso le está costando mucho al equipo de Piano. De lo que veíamos a favor, termina en este gol en contra. Un tiro libre y una pifia al resto. Una transición rapidísima, un contraataque bárbaro, que lo tiene a Dible, que jugó muy bien. Y que lo tiene a Diogo, que es un delantero sumamente interesante, que ya lo demostró en la temporada pasada y así arrancó este año también. ¡Qué buena! Se le escapa al arquero, increíblemente a Albín no la saca sobre la línea. Tenés razón, pero qué bien igual define Diogo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que ya venía de anotar en el partido contra City Torque. El Diogo es un jugador bueno técnicamente, más allá de su corpulencia, su estatura. Es muy bueno con la pelota. En el segundo tiempo va a acercarse Villa Española, más allá de esta jugada. Facundo Silva tuvo un par de intervenciones y no hasta incluso el resultado pudo haber sido más amplio. Que lo metieron a Villa Española en el partido. Acá está, Oliveira, Peina. El bigote López afuera a la izquierda. El centro va a ser de tizón y entra desde atrás Oliveira. Es mejor aparecer que estar, ¿no? Es una de las frases. Sí, totalmente. Que siempre es importante en el fútbol. Estoy de acuerdo. Y fue lo que pasó en esta jugada. Porque Oliveira que la inició, viene desde afuera del área, no tiene marca, no tiene referencia. Llega, ataca la pelota y otra cosa. Dos a uno el partido y era el arranque del segundo tiempo. Entonces le generaba al local la expectativa de cara a lo que se podía venir después. Pero duró muy poquito, un par de minutos. Tiro de Dible, rebote del arquero, otra vez Diogo para el 3 a 1. Y ahí ya sí, definitivamente, el partido se fue para el equipo coloniense, para el equipo de Espinel. Atento, Marcelo, perdoname que te interrumpa. ¿En qué estás? Estoy leyendo una noticia que acaba de publicar con Mebol. Ah, bueno. Terminá con el compacto, te lo pido, por favor. Dale, dale. Uy, ¿cómo me estás? Que tiene que ver con la Copa América. Mirá cómo se dieron vuelta Rizzo y Matías, que estaban los dos ahí mirando el compacto y me dije, ¿qué pasó? Yo cómo le cuento a la gente que ahora seguía a plaza, que viene otra jugada. La gente ya está enganchada con eso. Otra de Facundo Silva. Bueno, muy superior al equipo de Espinel en el segundo tiempo, fundamentalmente. Además, entró Ezebolla Rodríguez, entró Alba Racín, entró Quintana, tiene a Sur, tiene a Diogo, tiene a Masia. Ah, pero esperá, ¿a Quintana y a Sur? Entraron. Entraron. Ah, o sea que ya tienen el alto, ya está recuperado. Ah, bien, bien, bien. Tienen el alto, pero te estoy diciendo... Buen plantel, ¿eh? Mirá las posibilidades que tiene. Acá, por ejemplo, Alba Racín. Pega horizontal. Por eso digo, es un equipo a seguirlo, a seguirlo. Tampoco quiero decir va a ser protagonista, pero digo, más allá de haber arrancado bien, en los resultados, ¿tiene con qué? Claro. Tiene material para poder hacerlo. Y ganar contagia a ganar, ¿eh? Ganar contagia a ganar. El Sebolla Rodríguez entró como lo había hecho en el partido anterior. Más o menos a falta de 15 minutos para el final. 15 minutos, sí. Más o menos por ahí. Era un partido, además, que ya estaba resuelto. Y Villa Española, que tuvo la expulsión, además, que se dio en el segundo tiempo. Jugó un largo rato con un hombre de menos. Fue todo junto, el tercer gol y la expulsión. Y por eso el equipo de Espinel ganó y se aprontó muy bien para jugar el miércoles contra Peñarol, un equipo que ya había terminado bien la temporada pasada y arrancó muy bien en esta nueva temporada. Bueno. Decime cosas, dale. Y ya vamos a escuchar a Espinel. Sí.